Muy buenas tardes, compañeras, buenas tardes, queridas familias de nuestra Nicaragua bendita, siempre bendita, siempre, siempre digna, soberana, libre. Aquí estamos, compañeros, compañeras, celebrando la paz, dándole gracias a Dios por la paz, por el bienestar, la alegría que nos da la paz, porque nos sentimos tranquilos, nos sentimos contentos, agradecidos a Dios, que es un Dios de vida y de esperanza, porque tenemos paz y porque hemos sabido y sabemos resguardarla como nuestro principal tesoro. Abril, mes de la paz, y en este abril de paz, de alegría, de bien común, de valores, el amor que es más fuerte que el odio, de valores, de familia, de comunidad, en este mes de abril, celebramos en grande la paz que Dios nos da, nos fortalece con el alma, el corazón, el ánimo elevado, para asumir el deber, la responsabilidad y los caminos de resguardo de la paz y, con la paz, la prosperidad, el trabajo para prosperar, la seguridad, el trabajo, la prosperidad para las familias nicaragüenses. Compañero Bosco Castillo, ministro de Agricultura, nos informa que en Camuapa se está celebrando entre el 14 y el 21 de abril lo que conocemos como la Feria Ganadera Atofer y ahora es Camuapa 2024, el domingo 14, este domingo que viene, un desfile hípico que va a recorrer las principales calles de esa emblemática ciudad de la ganadería, Atofer, Camuapa 24, luego el Foro Nacional Lechero, luego la Feria Ganadera entre el miércoles 17 y el domingo 21 y una cantidad de actividades recreativas para las familias de ese municipio y las familias que visitan desde otras lares de nuestra Nicaragua bendita. Tenemos también, compañeros, compañeras, la información sobre cómo estamos celebrando en grande la paz con actividades que también conmemoran el aniversario de la Cruzada Nacional de Alfabetización. Tenemos bandas rítmicas, festivales en todo el país y carnavales de la paz en todo el país que se organizan desde ya para celebrar en grande esta Nicaragua de todos. Nicaragua en azul, blanco y azul, los colores nuestros que están en nuestro corazón. Nicaragua bendita, siempre prodigiosa, siempre milagrosa, siempre portentosa porque sabemos con honor y en gloria eterna defender lo que tenemos, lo que es nuestro, lo sagrado nuestro, defender para todos los nicaragüenses. Y compañeros, compañeras, precisamente como celebración de la paz estamos organizando cantidad de eventos de arte, de tradición, de cultura en todas partes, carnavales artísticos en todas partes, carnavales también de files, de las unidades de bomberos que tanto hicieron para defender la paz en todas partes. ¿Cómo disfrutaban los pirómanos viendo arder los logros del pueblo, los patrimonios del pueblo? Porque por supuesto que hay quienes llenos de odio buscan destrozar, destruir, desalmados son, no tienen alma. Y cómo disfrutaban, cómo disfrutaban transmitiendo las torturas. Y a la gente en llamas, personas, seres humanos. Pero bueno, eso está en las páginas de la historia, como en las páginas de la historia quedó también William Walker incendiando Granada. Bueno, descendientes de William Walker son los que incendian patrimonios nacionales, patrimonios del pueblo y quisieron pegarle fuego a nuestra histórica Granada. Pero ni pudieron ni podrán. Precisamente vamos a desfilar con esos bomberos que tanto batallaron por la paz en esos días nefastos. Nicaragua es de paz, Nicaragua es de amor, Nicaragua es de bendiciones. Nicaragua es de los nicaragüenses, no, de los que no tienen patria, nunca de los que sirven a los imperios, nunca de los lacayos, nunca de los de entrevista, nunca. Nicaragua es de los nicaragüenses que viven en amor y con amor en las enseñanzas de Cristo Jesús. Nicaragua es de amor, no es de odio, Nicaragua es de bien, no es de maldad. Nicaragua es de alegría, no es de dolor, sufrimiento, tristeza, no. Nicaragua es de alegría, no es deches. ¿Qué suena? ¿Qué suena? Qué lindo suena Nicaragua, es nuestra. Y la queremos y la defendemos. Y sabemos que es nuestro el porvenir. Los compañeros del Ministerio del Interior están informándonos que el 19 de abril vamos a estar activando en los centros penitenciarios de todo el país la vuelta a las familias y a los hogares de 1.500 nicaragüenses entre Tipitapa, Matagalpa, Granada, Juigalpa, Estelí, León, Chinandega y Blufi que reciben el beneficio de convivencia familiar. Vamos a recuperar sus vidas, trabajar para el bien, trabajar en grande, trabajar para el progreso de su familia. Ahora podemos movilizarnos por todo nuestro país, que es nuestro, movilizarnos. Los tranquistas, como debe ser, no están aquí. Están donde deben estar. Creo que arrepentidos habrán algunos, porque los amos no los recibieron tan bien como ellos esperaban. Incluso cuentan sus experiencias queriendo dar lástima. ¿A quién le van a dar lástima? Semejantes forajidos. Esos no están aquí. Ahora podemos movernos a trabajar donde podemos trabajar, en el campo o en las zonas urbanas y dar gracias a Dios por la paz que es nuestra, que es nuestro tesoro, que es nuestra cultura, la cultura de la vida cotidiana. Un país que vibra, que ama, que suena, que resuena. Porque tenemos paz en un mundo tan complicado, tenemos paz y sabemos que somos capaces de ir todos juntos adelante, creando el porvenir que merecemos y siempre más allá. Todos estos actos se van a realizar en las diferentes instalaciones del sistema penitenciario el 19 de abril en horas de la mañana. Y también esta semana inauguramos la segunda Comisaría de la Mujer en el Amine Limón y también esa es la 311 y la Unidad de Seguridad Ciudadana en Nandasmo, la número 256. Hay viviendas que estamos entregando en Somoto, San José de Cusmapa, San Isidro, Matagalpa, Santa María de Pantasma y calles afaltadas, adoquinadas y en Macadán, en Managua, San Marcos, León, en caminos también en Belén, Acoyapa, Matagalpa, La Reinaga, Santo Tomás, mejorando el estadio de béisbol de Bonanza, iniciando construcción de cabañas en el Zapote, Totogalpa, ampliando y remozando la Casa de Cultura y Creatividad de la comunidad Grey Town en San Juan de Nicaragua y relanzando la Casa de Cultura y Creatividad Otto de la Rocha, insigne, compositor y creador, talento de nuestro pueblo en la conquista. Mejoramos escuelas, puestos de salud, una cantidad de municipios y también hay un mejor servicio de agua en Managua con la puesta en funcionamiento de varios pozos y avanzando también en la tecnificación con apoyo del gobierno y pueblo de Japón que desarrollen obras y van a desarrollar obras a partir de los estudios que realizan iniciando el próximo mes de junio. La Procuraduría de los Derechos Humanos, ayer hablábamos de las Procuradurías y mañana creo tener ya el material para poder dar un rápido esbozo de cómo estamos trabajando. Se mueve por todo el país visitando familias, estando en las casas con las familias, promoviendo esa cultura de paz, de respeto, de convivencia armoniosa en los hogares y comunidades en todo el país en toda esta semana y todas las semanas. Hay también programado un amistoso de béisbol infantil que va a desarrollarse en el Día Nacional del Deportista que es el 19 de abril. Canal 6 también en una cartelera de boxeo este sábado, Gemelos Promotion, dice que es una promotora y en esta velada participan una cantidad de boxeadores nicaragüenses y estará transmitiendo el Canal 6 y el Foro Virtual de Producción Audiovisual para la Educación también en los próximos días desde el Canal 6, coincidiendo con la entrega de los premios a los mejores alumnos y los mejores docentes y una gala artística que está promoviendo en celebración de la paz el Ministerio de Educación en el Teatro Nacional Rubén Darío. Dos mil protagonistas se han capacitado en técnicas de agrotransformación de lácteos, cárnicos, hortalizas, frutas, verduras. Tenemos 17 mil en lo que va de este año, en lo que falta del año van a ser capacitados. Tenemos 450 títulos de propiedad en Chichigalpa, Pozo, El Tega, Managua, San Miguelito, El Morrito, Masaya, Tisma, Granada, Diriamba. Entregando certificados de propiedad casa a casa a las familias de todo el país. Todos los días centenares, dos mil quinientos más en todo el país la semana que viene. Créditos también en las diferentes delegaciones departamentales de Usul Acero. Estamos hablando de mil protagonistas, doscientos ochenta grupos solidarios, cuarenta y dos municipios. Y en Esquipulas, Matagalpa, ampliamos, ampliación El Barro, así se llama en la comunidad, sector Cisneros Arquín, allí ochenta hermanos y hermanas están estrenando energía eléctrica en los hogares. Y por supuesto que esto alegra a toda la comunidad. Una inversión de mil cien, un millón cien mil córdobas en sistemas de iluminación pública para quinientas familias, dos mil quinientos protagonistas. Esto es el día de hoy en el barrio Ticomo, distrito 3 de Managua. El Ministerio de Salud distribuye cunas de transporte para recién nacidos, para mejor cuidado de los bebés en distintos municipios. En las clínicas móviles, cuarenta mil ciento treinta y seis familias atendidas en trescientos cincuenta y cuatro barrios y comunidades con todo tipo de exámenes especializados. Y ciento veinte mil familias, imagínense, hagamos la cuenta en todo el país con exámenes especializados, en mil ciento veinte ferias de salud, en mil ochocientos barrios y comunidades. Y saludamos de manera especial a la delegación de comunicadores, de los medios, del poder de las familias y comunidades, que en Beijing participan en intercambios comunicacionales y culturales. Y exponemos sobre nuestro trabajo y aprendemos del trabajo de los comunidades de esa gran, de los comunicadores de esa gran potencia, la República Popular China. Así estamos, compañeros, compañeras. Felicitémonos todos. Agradezcamos a Dios todos juntos, porque tenemos paz. Bendecidos, prosperados y en victoria vamos adelante, alabando a Dios. Alabado sea el Señor, alabado sea Cristo Jesús, porque aquí triunfó una vez más el pueblo nicaragüense que exige, que demanda, que reclama y que defiende la paz como el bien más preciada de todas las familias y comunidades de nuestra Nicaragua. Bendita, hermosa, honrosa, gloriosa, siempre soberana, siempre digna, siempre libre. Un abrazo a todos, de nuestro comandante Daniel y de todos nosotros. Vamos adelante, siempre más allá, construyendo el porvenir. La vida buena, la vida en mejoría, que todos merecemos, que todos queremos además. Abrazo grande.